¿Qué es la Misiones de la Misiones de la Misiones de la Paz? Soy Feliciana Pérez, misionera e idente desde hace muchos años y he estado en Misiones en Colombia, donde estuve 33 años, después me trasladaron a Chile un año y el resto aquí en España. Me preguntan o me suelen preguntar por qué me hice misionera y por qué me trasladé a Colombia y tengo que decir que soy misionera porque Cristo me invitó un día. Yo no soy de las personas que digo en el momento exacto, sino que yo creo que a lo largo de toda mi vida él fue sembrando y desde que era joven yo tenía esa inquietud, pero porque yo estoy segura que mis padres, que soy de una familia cristiana, infundieron esos valores como el amor, la generosidad, el respeto y es lo que nos inculcaron. Entonces yo quería hacer ese bien a los demás. No quería entregarme plenamente porque quería ayudar a mis padres, económicamente lo necesitaban. Pero un día, que yo siempre me quedé sorprendida después, sentí que era el momento preciso para dejar todo. Y lo dejé, mis padres se disgustaron muchísimo, ya tenía trabajo, ya tenía todo, pero era el momento. Entonces me trasladé a Colombia. Era joven, no conocía nada y me encontré en un lugar de mucha violencia, pero al contrario de la violencia la gente era muy acogedora, muy entrañable. Y ahí aprendí que cada cultura tiene sus valores y que nosotros no podemos comparar un valor con otro, sino tenemos que hacernos del lugar. Y me hice del lugar, de tal forma que puedo decir que fueron los años más felices y yo pensé que me iba a quedar allí, pero ese no era mi destino. Hice muchas cosas en 33 años, pero me voy a centrar solamente en el grupo de misiones que hacíamos con jóvenes en el campo, en las veredas, donde tres veces al año, en momentos fuertes como la Navidad, Semana Santa, el verano, íbamos a convivir con la gente diez días. Para los jóvenes era maravilloso, o sea, nosotros les formábamos bien para esa misión, pero ellos se quedaban asombrados porque cuando llegaban allí se daban cuenta que lo más importante no era lo que habían aprendido, sino que tenían que aprender a escuchar. En esa escucha ellos aprendían mucho más de lo que le habíamos enseñado y las personas de allí también necesitaban hablar porque todos tenían un dolor muy grande que muchos de esas madres, sus hijos no estaban porque la guerrilla se las había llevado y nos compartían ese dolor que es terrible. Bueno, el caso es que se fue agravando, aunque aprendimos, se aprendió muchas cosas, muchos jóvenes se hicieron misioneros, pero teníamos que dejar de ir al campo por el peligro y la responsabilidad que teníamos los misioneros de llevar a jóvenes. Y esas misiones las trasladamos a la ciudad. Y aunque parece que era más misión la del campo, en la ciudad se encontraron que hay mucha gente, muchas familias que son ignoradas, desconocidas, pero que están a su lado y que en una habitación pequeñita, sin luz y muchas veces sin agua, estaban conviviendo familias numerosas. Entonces ellos también se impresionaron. Esto es para decir que hay muchísima labor, no solamente en el campo, en la ciudad, en todos los lugares y que predicar a Cristo se puede predicar de muchas maneras. Entonces, pues para mí han sido experiencias muy grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!